Cuando sacas una foto, expresas cosas que tienes en tu interior. Y cuando te vas volviendo consciente de eso, vas creando un lenguaje. Yo me inscribí a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que se llamaba San Carlos. Estaba en Academia 22 en el centro. Pero, como una deserción enorme, abrieron los talleres. Entonces, yo un día llegué a darme de baja y me encontré así, en el último escalón de la escalera, a una compañera, que me acuerdo que se llamaba Norma Pedroche. Me dijo, oye, te inscribimos al taller de foto, porque la maestra solamente admite ocho personas. Y le dije, pero yo me vengo a dar de baja. Me dijo, bueno, pues como quieras. Dije, ¿qué hago? Y me fui. Ahora sí que en lugar de a la derecha, me fui a la izquierda. Subí, conocí a la maestra y me quedé fascinada con mi maestra. Que fue la influencia más importante en mi vida como fotógrafa. A veces me interesa un tema porque lo considero importante. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo sobre los mocholes. Pero a veces me surgen cosas completamente espontáneas. Por ejemplo, hice un pequeño proyectito sobre corcholatas que me encontré en la calle. Que no tiene ningún contenido. En realidad es solamente un ejercicio estético. Fue un experimento de cómo hacer ciertas fotografías en el estudio. Me gusta cocinar. Entonces, un día que estaba cortando, hice una rebanada delgada. Y dije, ay, qué bello, ¿no? Los voy a fotografiar. Y empecé a fotografiar un montón de rebanadas. Y después ya lo integré al cuerpo humano. Y también ya hice naturalezas muertas. Entonces ya quedó como un trabajo con tres aspectos, básicamente. Que es como un catálogo botánico de las frutas y verduras que comemos cotidianamente. Y después, te digo, ya lo junté con el cuerpo. Y con combinaciones de naturalezas muertas. Yo pienso que el fenómeno humano, o sea, lo que sucede como personas, es un tema inagotable. Y al final es el tema de todos los fotógrafos. Nos interesa qué hace el ser humano, a qué se dedica, cómo se expresa. En algunas ocasiones son temas sociales, cosas que no nos parece como se están manejando en la sociedad. O sea, fenómenos sociales como huelgas o levantamientos o cosas injustas. La mayor gratificación para mí es el hecho de vivir de la fotografía. Esa es la mayor gratificación. Porque además es un trabajo en el que nunca dejas de aprender. Siempre te tienes que renovar. Nosotros empezamos, te voy a enseñar, con unas cámaras viejísimas, que pensamos que no iban a caducar. Y ahorita con lo digital fue toda una revolución. Tuvimos que cambiar completamente nuestra forma de trabajo. No sé cómo lo vivan otros fotógrafos, pero para mí, cuando tú tenías un rollo solo de 12 fotografías, no podías estar desperdiciando tomas. Era muy caro. Entonces, casi todas las tomas que sacabas tenían que ser buenas. Yo ahorita estoy haciéndome la idea mental de no hacer casi como si estuviera fotografiando con rollo. Porque ves que sacas y sacas y sacas fotos y no les pones el cuidado ni la atención que le ponías anteriormente. Entonces, yo creo que esa es la desventaja, que te vuelves más superficial a la hora de fotografiar. Porque no te está costando sacar las fotografías. Cuando empezamos a hacer foto, en el taller nos prestaban cámaras y nos daban un rollo. Entonces, pues no podías ir muy lejos. Entonces, yo estaba fotografiando una escalera en una vecindad en el centro. Y se me sentaron un montón de niños. Entonces, saqué la foto con los niños y sin los niños. Y entonces, la imprimí y se la regalé. Y años después, me comentaron que uno de esos niños lo robaron. Se lo robaron y se lo llevaron a Oaxaca. Y con esa foto lo pudieron encontrar. Ay, mira, mi trabajo es aparentemente muy sencillo. Tiendo mucho a la abstracción. No soy una persona barroca. Mi trabajo es como muy limpio, ¿no? Con pocos elementos. Para mí, la fotografía ha sido un acto de sobrevivencia. Desde que yo empecé la foto, pues para mí fue mi modus vivendi. Y en realidad, poco a poco me fui dando cuenta de que a través de la fotografía, tú sacas todo lo que eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.